No te debes preocupar si todo te sale mal, ya hay que empezar a subir Tranquilízate y relájate, en la ciudad hay juegos y arte Es demasiada tensión y así tú me levantarás y así despejar Como en la ciudad no hay nada mejor que las estrellas de sencillo Tantos movimientos, monstruos contra el cielo, como aquí viviendo el camino a tomar Muchos dejaremos y nos reiremos, porque la cabeza es como la pistola de aquí ¡Bravo!